¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a probablemente el video más random y más extraño que he hecho en mi vida, pero ok, ahí les va la historia. Yo soy de esas personas que de la nada va caminando por la vida o está en algún momento y se me ocurre como algo muy cañón y en ese momento lo tengo que escribir, porque si no siento que se me va a olvidar, lo tengo que escribir o tipo lo digo en voice note o así, pero es esas cosas de que si no lo digo ahorita se me va a olvidar. Y hay veces que hago un post acerca de eso en Instagram, o sea, como una reflexión. Y les voy a poner aquí ejemplos como los que les digo de fotos que han sido así, que subí porque de la nada me entró un momento de que a la madre, como que no doy cuenta de algo de la vida, entonces lo subo. Les voy a poner ahorita ejemplos y de hecho de este post que les voy a enseñar, el primero, este, lo vio mi amigo Rorro Chávez, Rorro Chávez, supongo que todo el mundo lo conoce, pero es un, pues no sé cómo decirlo, es un chingón, habla mucho de motivación, de crecimiento personal, de superación, es como motivational speaker y es muy amigo desde chiquito. Y repostió este, esta foto que yo subí, la puse en su story y de ahí me cayeron como dos mil seguidores. Entonces, es ese tipo de cosas y ahorita estaba bañándome y tuve un momento de esos, pero me fui bien lejos, o sea, fue esas cosas de que estaba pensando. Todo esto empezó por una foto y les voy a contar la historia de la foto. Es una foto, se las voy a poner, es esta foto, y esa foto me la tomé el año pasado en Bali. Estaba en Bali, que me fui en verano a Asia, era mi último día en Bali, creo, sí era mi último día en Bali, había acabado de tener como las dos semanas más perfectas de mi vida, o sea, demasiado padre, o sea, en Bali, estuve 13 días sola, 13 días en los que crecí muchísimo personalmente, que estuvieron increíbles, que me la pasé andando en moto por todo mundo, o sea, de esos días que dices de que gracias, vida, gracias. Y este fue el último día en Bali, y me estaba tomando fotos en la playa con mi timer y mi tripié que tenía controlito, y le ponía timer y se la tipo corriendo a la playa, y me tomaba fotos yo solita. Y la neta, tengo muchas fotos ese día que me gustan mucho, o sea, como que me di cuenta que fue un buen día porque yo energéticamente estaba muy feliz, y aparte me gustan las fotos, entonces como que, no sé, están chidas. Y dentro de esas fotos está esta foto que les digo, la del dilema. Y me tomé esta foto, y la neta me gustó, o sea, fue chida foto, tipo, me gusta mi pelo, salgo bien, como que fue esas de que, no sé, el año pasado estaba en un momento muy a gusto con mi peso, entonces, de esas de que, güey, no le tengo que editar nada, no siento que le tengo que editar nada. Digo, realmente, no es como que edito mis fotos un chingo, pero sí, eso es de que, pues, celulitis, o estrías, o así, a veces sí le pongo blur, o si me sale tipo el brazo así pegado y se ve una torta, pues lo hago, tipo, tantito más chiquito, pero dentro de los parámetros reales. No me gusta la gente que intenta verse diferente a lo que es en la vida real. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que, de esas que dices de que, güey, no le tengo que editar nada, está tipo chida, me veo cool, de que no me tengo que editar nada, que para mi pelo me gusta mi traje de baño, estoy en Bali, de que sí, a huevo. Y la edité, y la iba a subir, y fue tipo, la vocecita interna de la sociedad llegó y me dijo, no la subas, Jimena. Y yo, y fue tipo, a la madre de que, ¿por qué no la puedo subir? Como que, sí la quería subir, y luego algo me detuvo, y fue que, ¿qué me está deteniendo? ¿Por qué me está deteniendo esto? Y me estaba deteniendo el, qué hueva que no quiero subirla y que sea una foto que sexualicen. No quiero que me sexualicen, porque, como si eso hubiera sido mi intención para subirla. O sea, ya ven las chavas que dicen de que, ay, ella nada más sube fotos en bikini y todos sus followers son porque están bien buenas. O sea, o de que, ay, subiste fotos en bikini para tener más likes. No sé, ese tipo de cosas. Como que siento que no va conmigo y nunca he querido que me cataloguen como eso. Este, porque no, no sé, no soy eso, pero pensé que si subo esta foto, toda la raza va a pensar que eso es lo que quería, que lo que quería eran likes. Y me estuvo deteniendo eso, no es broma, desde julio hasta ahorita. Y esa es una foto que he tenido en mi celular mucho tiempo, de que siempre la edito diferente. O sea, siempre está ahí en mi planner y que no me he atrevido a picarle de que sí subir. Y hasta le he preguntado a amigas de qué huey te gusta la subo. Y ella dice, sí, huey, súbela, ¿por qué no? Y es tipo, no sé, no me atrevo, o sea, como que, ay, no, es que, qué hueva, no, no quiero que piensen, no sé qué. Pero yo soy una persona que según yo, a mí no me importaba eso. O sea, según yo, valga madre lo que la gente piense, de que neta, o sea, soy tan segura de mí misma que pocas veces se me escapa el ego y me dejó llevar con eso. Y este fue uno de esos casos, y como que ahorita fue cuando me caí el 20, que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué te ganaron? Ya sabes, o sea, ¿por qué te ganaron? ¿Por qué no la subiste? Ni siquiera es como que nadie se puso en mi contra, ya saben, pero la lucha interna que tienes contigo misma de tú versus gente. Y de que, ah, y me ganó eso, me ganó el miedo, me ganó el miedo, así de fácil. Y está muy mal que me haya ganado el miedo. Porque yo no quiero subir esa foto con intención de que me sexualicen, o sea, no la quiero subir por eso, simplemente porque neta sí me gustó. O sea, ¿por qué no la voy a poder subir? Si neta sí me gustó y significa algo para mí. Y me gusta la foto. Qué padre foto por muchas cosas, que son las que acabo de analizar ahorita en la regadera. Qué padre foto por muchas cosas, de que es una foto muy padre porque me gusta cómo salgo yo, salgo de espaldas. O sea, esas cosas que I felt good. O sea, me sentí bien, mi pelo se veía chido, lo traía largo, estaba en la playa, mi traje de baño me gustaba. O sea, de esas que como que todo se alinea. Y aparte más que eso, esa foto para mí significa un momento en mi vida. Un momento de que, a la madre, estoy en un lugar chingón, sola, viajando sola. De que, güey, qué padre, qué padre oportunidad, de que gracias, vida. O sea, neta, gracias por dejarme vivir esto. Fue un momento en que yo me sentía bien espiritualmente, en que estaba teniendo muchos cambios, en que estaba creciendo muchísimo, en que fue para mí un sueño hecho realidad, en que cumplí una meta. O sea, como que todo eso. Y aparte de mi bienestar físico y psicológico y espiritual, estaba muy bien físicamente. Entonces, para mí esa foto es un momento bien cañón. Y es un momento bien cañón que no debería de importarme quién lo pruebe. O sea, debería de ser realmente por mí. Debería de realmente valerme madre lo que piensa la otra gente. ¿Por qué? ¿Me sexualicen o no me sexualicen? ¿Por qué le estoy dando yo el poder a la gente que me sexualice? No debería de tener ese poder la gente. O sea, que hagan ellos lo que quieran, que hagan ellos lo que quieran, pero eso no es mi responsabilidad. Y no quiere decir que porque ellos estén pensando eso de mí, quiere decir que yo lo provoqué. O que yo lo... fue porque yo lo hice deliberadamente. O sea, ¿por qué no puedo yo subir mis cosas simplemente porque para mí esa foto me significa algo importante? Y que aparte me gusta como me veo chingona. O sea, me gusta, me gusta como me veo. ¿Por qué no puedo compartir ese momento por el miedo a que la sociedad me vaya a sexualizar? O sea, es una pendejada. Es una pendejada. Y ya sé que... o sea, sí lo sé, pero hasta ahorita me acaba de caer el 20 de que... ¿Neta? O sea, ¿neta por qué? Es por ti. Entonces, ¡ah! Lo tenía que sacar y obviamente esto estaba muy largo para hacerlo en un post. Entonces, siento que por eso meritaba el video. Pero, pues bueno, espero que... Espero que les haya gustado el video. Pónganme qué opinan ahí abajo, qué opinan de todo el tema. Siento que se puede hacer un debate muy padre. Y quiero hacer más videos de este tipo. O sea, desde que inicié a mí mi canal, como que yo dije que iba a hacer muchos videos de feminismo y muchos videos de empoderamiento de la mujer. Pero por otro lado, es un tema que me da mucho nervio tocar. O sea, como que no me he atrevido todavía porque siento que se me va a echar muchísima gente encima. Pero esto, de verdad, como que lo tenía que sacar. Entonces, pues bueno, esa es mi anécdota personal. Espero no dejen que les pase lo mismo que a mí. Supongo que para este momento ya subí esta foto. Entonces, vayan a mi Instagram y denme amor en Instagram y pónganme lo que opinan al respecto. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si se acaban hasta el final, muchas gracias por ir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. ¡Pau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.